El día de hoy les comparto mis marcas favoritas de zapatos buenos, bonitos y accesibles. ¡No se vayan hermosas! Bienvenidas, mis amores. ¿Cómo están? Su amiga Norma Escandón, que las quiere con todo el corazón, aquí como cada semana, compartiendo ahora un tema buenísimo. Siempre me están preguntando, me mandan mensajitos y me dicen, Norma, ¿cuáles son tus marcas preferidas de zapatos, pero que sean buenos, bonitos y accesibles y luego también cómodos? ¿Y se preguntarán por qué no dije buenos, bonitos y baratos? Porque para mí hay una gran diferencia entre barato y accesible, así como la hay también entre caro y costoso. Por supuesto que todas babeamos con esos zapatos de marca y de diseñador que son carísimos de París. Y se vale de vez en cuando comprarse uno, si alguna puede hacerlo, por supuesto que sí. Pero hay marcas que tienen gran calidad, nos ofrecen una muy buena calidad, quizás no como los de diseñador, pero sí una calidad muy linda y que de todos modos están muy de moda, muy trendy, pero que no tiene una que ir a romper el marranito. El de la alcancía, hermosas, el de la alcancía, ojalá pudiéramos romper el otro marranito que traemos por aquí e intercambiarlo por zapatos, ¿verdad? Buena idea. Pero recuerden que las cosas de calidad no son caras, son costosas porque implican todo un proceso de planeación, toda una operación de esas empresas detrás. Y sí, hay muchas marcas low cost y fast fashion que están sacando modelos muy lindos, pero que son literalmente desechables. No tengo nada en contra de ellos, yo tengo algunos pares de estos, sin embargo, no son tan cómodos, esa es la desventaja, y además son, pues, desechables casi, nos durarán si acaso una temporada, pero eso sí, muy económicos. Por eso hoy esas marcas accesibles, o que por lo menos son pagables, que podemos aspirar a comprarnos zapatos lindos, sin sacrificar el estilo ni la calidad, y que no le piden nada a las súper marcas de lujo, como Jimmy Choo, Chanel, Valentino, Gucci, etc. Y les mencionaré estas marcas, pero les pondré en pantalla algunas de mis selecciones preferidas, que creo que son lindas, modernas y aptas para todas las mujeres, pues, de 40, de 50, de 60, chaladas. Vamos a empezar con esta marca que me gusta muchísimo y que es realmente una marca revolucionaria aquí en Estados Unidos, porque este hombre que creó esta marca, bueno, vean su documental, me parece que está en Apple TV, es una película, y me refiero a Steve Madden. Por ahí el hombre, bueno, hasta en la cárcel estuvo por hacer crecer este negocio y poder llegar a más mujeres que pudieran comprar zapatos a un buen presupuesto, a un buen precio. Steve Madden hasta el día de hoy sigue siendo el principal diseñador de la marca. Su creatividad, todo el proceso de hacer unos zapatos hermosas, eso es lo que cuesta, eso es lo que pagamos. Todo el diseño, el ingenio, los textiles, los materiales que se utilizan para elaborar los zapatos, es una maravilla toda esta industria, por eso no podemos, pues, dejar en el olvido que todas estas personas que aún se dedican a hacer diseños como Steve Madden, basados de una imaginación, de un cerebro creativo, eso puede estar hermosas. Y que además es una de las marcas con diseños más modernos y chic que son más cómodos. Ahora vamos con Nine West, una marca muy reconocida aquí en Estados Unidos. Comenten si ustedes han usado estos zapatos, porque literal una puede comprar desde unas sandalias, unos guarachitos, como decimos en México, hasta unos estiletos hermosos. Y realmente son cómodos, esta marca es cómoda dentro de lo que cabe, hermosas. Y para las que no tienen Juanitas, yo le digo Juanita, como yo, porque hay mendiga Juanita. Ya no me deja usar cualquier zapato. Aldo es otra marca, un poquito más en el costo más alto que Nine West, pero que también tiene diseños hermosos y que muchas famosas se avientan y usan Aldo para sus outfits, que a veces son carísimos de París y llevan unos zapatos Aldo. O sea, en realidad son zapatos lindos, de muy buena calidad y generalmente pues vamos a encontrar buenos precios. Kenneth Cole es otra marca que a mí me gusta muchísimo. He tenido variados estilos de esta marca y la mayoría me han sido cómodos y muy lindos. Creo que son en muchas de las ocasiones más lindos que cómodos. Ahorita vamos para ese camino, ¿verdad? Pero creo que soy yo también y mis pies que los utilicé y los forcé tanto con tacones altísimos de joven que ya se pusieron en huelga y me dicen, no señora, usted a mí no me sube a esos zancos. Franco Sarto es otra marca que me parece muy linda. Hay estilos muy chic, también a mí en lo personal no me parecen tan cómodos, pero bueno, siempre hay zapatos bajos, zapatos planos, sandalias muy lindas, alpargatas que pues obviamente le van a aportar comodidad. Ahora vamos con Zara, que es una opción internacional que está en muchas partes del mundo, que definitivamente siempre da como que en el punto con los zapatos. No son económicos, creo yo que deberían ser un poquito más económicos para lo que nos ofrecen, porque además caen en la categoría del fast fashion. Sin embargo, diseños muy lindos, sí son duraderos. Yo he comprado algunos y la verdad que sí, sí van a tener mucha más larga vida que unos muy económicos. Y son muy estilosos. Esa es la ventaja de Zara, que uno puede entrar, comprar todo el outfit con todos los zapatos divinos. También en la parte internacional, ultra seller shoes, que venden en línea y que son zapatos de muy buena calidad. Yo tengo un par que ellos me enviaron, que son unos mules, unos zapatos destalonados en color oro, lindísimos. Ellos sí manejan y trabajan mucho la piel. También tienen zapatos de material sintético, pero trabajan muy bien la piel y es realmente una calidad muy buena. Y les dejo mi link porque ahí pueden ver la variedad. Hay de todo hermosas. Hay plataformitas, hay alpargatas, hay zapatos de piso, tacones, de todo una gran variedad a muy buena calidad y envían a casi todo el mundo. Y por eso les decía a las que buscamos comodidad, mis dos marcas favoritas, Clarks, que sí, muchos de los diseños son como de abuelita, ¿verdad? Pero yo sé que muchas de aquí son abuelitas y bien jóvenes y bien chicks y bien estilosas y modernas. Pero Clarks tiene diseños que no son abuelosos, pues, que son estilosos. Entonces, las abuelitas fabulosas en la calle con Clarks y súper cómodos, porque muchos de estos zapatos son como un guante hermosas. Yo tengo varios y ¡oh! ¡los amo! Y por supuesto, también de mis favoritos en la línea de comodidad, Naturalizer. ¡Ay! ¡Qué maravilla de zapatos! Porque también son muy cómodos y Naturalizer ha encontrado como ese equilibrio de hacer zapatos súper cómodos, pero a la vez chic y estilosos. No es un trabajo fácil, pero Naturalizer ha conjugado bien estos dos elementos. Estilo, digo estilo cómodo y chic para señoras, con comodidad. Y de mi México, querido, bueno, yo vivo en Estados Unidos, pero soy de México. Hay marcas también que, bueno, tienen toda la vida haciendo una gran labor en cuanto al calzado se refiere. Y empecemos por esta marca que yo quiero mucho desde hace muchísimos años, que yo estuve en certámenes de belleza y ellos eran patrocinadores de los certámenes de belleza. Y ahora, curiosamente, pues, siguen apoyando este canal, confiando en mí. Y me refiero a calzado Andrea, 100% mexicano, muy buena calidad. Y Andrea, bueno, tiene de toda la variedad, para aventar para arriba hermosa, zapatos de lo que uno quiera, de todo tipo de calzado. Y que además han sido, pues, una empresa empoderadora de mujeres en su mayoría, porque continúan con esa venta por catálogo con sus chicas estrellas que venden, venden directamente, la venta directa es una excelente opción para mujeres que quieren tener ese ingreso extra. Y Andrea, pues, ha logrado esto con muchas, muchas mujeres y hombres también en México. Michelle Domit, sin duda una marca que todas las que tenemos más de 40 debemos recordar en México, excelente calidad, no erramos con unos zapatos de esta marca hermosas y además a muy buen precio. Y por último, una marca que me gusta mucho, calzado hispana. Y bueno, hay diseños súper lindos, sobre todo cómodos. A mí me gustan mucho sus diseños como para el diario, sus alpargatas, son lindísimas, hermosas. Así que, bueno, las invito a darse una vuelta por todas estas marcas. Y a ver las opciones, les dejo links de estas selecciones que yo hice para ustedes, que me parecen diseños súper lindos en todas estas marcas. Díganme cuáles de estas marcas han usado, cuáles son sus favoritas o cuáles van a probar. Y no se sorprendan si de repente alguien en la calle las ve y les dice, ¡Ay, hermosa, qué lindos tus zapatos! ¿Son Jimmy Chus? Lo que cuenta es la percha, hermosas, la percha. Gracias por apoyar mis contenidos, mis videos, ¿qué hago con tanto amor? Si no se han suscrito, las invito a hacerlo. Solamente hay que dar clic en el botón de suscribir y en el símbolo de campanita. Y quédense a ver todos mis videos. Tengo muchos, 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 muchos que sé que les van a gustar. Que tengan excelente día, las quiero con todo mi corazón. Les mando un beso enorme.